Funcionamiento del ente de control en la ciudad, en cuanto a seguridad observamos a través de las más de 170 visitas que hemos hecho en la ciudad de Río Cuarto que uno de los problemas principales que tiene la ciudad tiene que ver con la seguridad ciudadana o con la inseguridad ciudadana, por eso nosotros desde el municipio vamos a abordar un plan de seguridad ciudadana que tiene que ver con la guardia urbana, la creación de la guardia urbana, que no es la policía municipal porque esa es una responsabilidad de la provincia, pero sí 50 camionetas ploteadas que van a recorrer las 24 horas la ciudad de Río Cuarto detectando con un agente municipal la problemática de los servicios públicos municipales y por otro lado le vamos a ofrecer a la policía de la provincia que en estos 50 vehículos ponga un agente municipal con comunicación para también de este modo colaborar con la policía en la prevención sobre todo en los barrios. Además vamos a instalar 300 cámaras de seguridad en el centro de la ciudad, las avenidas principales, los espacios públicos, la salida de las escuelas, la salida de los boliches bailables con la idea de contribuir en tener ojos monitoreando lo que ocurre en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo va a ser esto? A través de un centro de monitoreo funcionando las 24 horas que va a estar en red con la policía, con los bomberos, defensa civil y que va a permitir de manera preventiva estar viendo la ciudad pero también cuando suceda un hecho actuar de forma inmediata. Y por otro lado vamos a instalar 2.000 luminarias nuevas sobre todo en los barrios más alejados de la ciudad y vamos a cambiar toda la iluminación a tecnología LED que es una tecnología moderna, de luz blanca y que por supuesto ayuda mucho en la seguridad. Lo que no queremos es emparchar y tomar decisiones aisladas y que no resuelvan el problema de fondo. Por eso en el tema de transporte y tránsito hay que ir a los especialistas. Lo que voy a hacer cuando asumo como intendente es convocar a las tres instituciones que más saben de este tema que son la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional y el Automóvil Club Argentino para que hagan un estudio integral del tránsito y el transporte en la ciudad de Río Cuarto. Y eso nos va a determinar qué hacer en la ciudad, dónde colocar los semáforos, cómo tiene que ser la dirección de las calles, los circuitos de transporte, por dónde tiene que circular el transporte. De una vez por todas hay que trabajar seriamente en el tema del tránsito y creo que hay que acudir a las instituciones que son especialistas.